El equipo de gobierno del PP ha realizado esta mañana a través de los concejales de Hacienda y Educación un balance sobre el pleno que tuvo lugar el pasado martes correspondiente al mes de septiembre. Ambos ediles han destacado varios asuntos que se abordaron en esta sesión plenaria, destacando la concejala de Educación las peticiones que se realizaron sobre el Plan Laboral OLA, puesto en marcha por la Junta de Andalucía y que pretende crear empleo a través de la modernización y rehabilitación de los centros educativos de Andalucía. Estas peticiones adheridas al Plan OLA fueron aprobadas por PP e Izquierda Unida. Sin embargo, el Grupo Municipal Socialista se obtuvo, según explicaron en rueda de prensa, porque aseguran que es un plan que está ya cerrado y cuyas actuaciones ya están decididas y planificadas en la ciudad de Guadix. Al margen de estas explicaciones del PSOE, escuchamos a la concejala de Educación, Marina Sánchez. El proyecto de Educación, que como he comentado otras veces, el Ayuntamiento de Guadix, el equipo de gobierno, ha tenido la posibilidad de trabajar en ese proyecto, porque se nos invitó por parte de la consejería. Ha sido un proyecto que se ha llevado desde distintos municipios y ha formado parte de este proyecto, pues los distintos… lo han hecho profesores, hemos estado maestros, profesores políticos, la Administración y entonces, pues bueno, pues creo que es un proyecto de todos. ¿Qué objetivo tiene este proyecto? Es poner en valor todo lo que ya se está haciendo. Esto no es un convenio, sino que es un premio y una beca a los diez mejores ayuntamientos de la comunidad autónoma de Madrid. Una beca de diez mil euros. Esperemos que Guadix, que está trabajando con todas las áreas, pues que podamos tener esa beca y con esa intención lo hemos hecho. Agradezco, como muy bien ha dicho Jesús, también el tono. Salió por unanimidad porque creo que es un proyecto de todos. Luego también tuvimos la moción que presenta el Partido Socialista con el tema de implantar un ciclo de enseñanza, de ciclo de grado medio en el Instituto ACI para energías renovables. Bueno, como todos sabemos, ya se presentó una moción en marzo del 2011 que fue apoyada por unanimidad junto con ese ciclo, junto con otros ciclos más, pues porque creemos que ya hay ciclos que están agotados y que hay que empezar a ver las necesidades, sobre todo, de empleo con que cuenta la comarca y poder favorecer la formación de toda esta, sobre todo, pues de la gente joven y de la gente no tan joven, que están viendo en la formación una forma de salir de ese paro que tenemos en nuestra comarca. Otra moción que se presentaba desde Alcaldía, que es el tema del proyecto OLA, que es para la creación de empleo y que se va a dedicar solamente a la renovación de todas las deficiencias o de una mayoría de las deficiencias que tienen los centros educativos. Yo aquí quiero dejar dos… quiero hacer simplemente dos puntualizaciones porque creo que en este tema no cabe debate ninguno porque el único objetivo que se persigue es que vengan los mayores recursos a la ciudad de Guadix porque hay centros que realmente lo necesitan y que sí quiero que quede claro que en el BOJA del 6 de septiembre de este año venía muy claro contemplado que era una comisión y que la decisión final de hacer, decidir qué proyecto se hacía en Guadix lo tenía la Consejería de Educación. Nosotros hemos hecho una serie de propuestas de acuerdo con los directores de los equipos directivos de los centros y esas propuestas son las que se han plasmado en esa moción y esa moción es la que salió adelante con los votos del Partido de Izquierda Unida y la abstención del Partido Socialista y la aprobación del Partido Popular.